El mejor pollo asado a la vara lo encuentras en Pico Rico Barbecue, abierto a los 7 días de la semana en Levitown, Dorado, Vega Alta, Caguas y Condado. Llama y ordena Pico Rico Barbecue, un pollo con clase, ¡qué clase de pollo! Bueno amigas, amigos, llegó el momento de decidir en el Pico a Pico quién es el trovador ganador que pasa a la final por los mil dólares, Julio César. Mil dólares y seguimos todos los domingos aquí directamente de Puerto Rico Gana dándole al, oye, altura a la trova puertorriqueña. La gente le encanta esta sección, me tire el loco con la, porque esto es de nosotros, acto oficial y darle a nosotros la cultura. Imagínate, estoy tan contento que hasta Adolfo está improvisando, tú puedes creer eso, haciendo décimas y todo. Bueno, votaron en TelemundoPR.com, los dos, quiero decirlo públicamente, Ángel y Jonathan, excelentísimo, me encantó. Pero uno de ustedes dos sacó un poco más de votos en TelemundoPR.com, que no fui yo, ni Julio César, ni producción. Y el que pasa a la gran final por los mil dólares. ¿Quién es? Y estuvo bien cerrado porque fue con un 58%. Oye. Pase adelante, un paso adelante, Jonathan Colón de ahí, bonito. ¡Eso! De las María, de las María. De las María, Jonathan Colón de las María. Felicidades, Jonathan. Usted pasa a la gran final, Ángel, gracias por haber estado con nosotros. Angelito. Nos encantó, excelente. Julio, te veo el domingo que viene. Nos vemos el domingo que viene y gracias, Alex, gracias a toda la gente de Puerto Rico, Gana, por darle apoyo a la trova puertorriqueña, a nuestros trovadores, echar para adelante la cultura puertorriqueña. Gracias, Julio, te veo el domingo que viene. Y Tatín. 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 ¿Qué es, Pajo? Vamos a calentar hoy. Vamos a calentar. Tírate el chiste, tírate el chiste, tírate el chiste. Tíralo tú primero. Dale, tírate el chiste, viene. Bueno, esto es un señor sacerdote que dice, yo voy a cazar un león y se va a la selva. Y cuando tiene al león de frente que lo va a cazar, el alma no funcionó. Y el león le dice, esta es la mía. Y se le va detrás al pobre sacerdote. Y él sigue corriendo y sigue corriendo y sigue corriendo y ya está tan cansado que lo que hace es que se arrodilla y dice, Dios mío, que este león no me coma. Y el león se para, se arrodilla y dice, gracias, Señor, por los alimentos que voy a consumir. ¡El mío, el mío! Llegan, atención a todo el mundo. Llegan, llegan a una casa para el censo, están haciendo el censo. Llegan a una casa y preguntan, Señor, su nombre. Y él le dice, Adán. Señor, y el de su esposa. Y él le dice, Eva. Y el tipo del censo le dice, increíble, por casualidad, la serpiente también vive aquí. Y el tipo le dice, sí, un momento, suegra. Pero me quiere ganar con el mismo chico que el oroviso. Nos vemos mañana, Puerto Rico gana. Gracias, nos vemos. Feliz Navidad, vamos arriba. Ya llega de vos para seguir disfrutando en familia, no te la pierdas. Feliz Navidad para la familia, te vamos a dar la parranda con mascarilla. Oye, ten caliente los pasteles y el lecho.